en línea con la entrevista Noticieros en línea Regresamos, son las ocho de la mañana con cuatro minutos, hoy se encuentra con nosotros y agradecemos muchísimo su presencia, el secretario de seguridad pública del estado Álvaro Cabeza de Vaca, secretario ¿Cómo estás? Gracias por aceptar la invitación y charlar esta mañana con nosotros. Toño siempre primero es un privilegio saludarte a ti, segundo privilegio estar aquí en tu programa, poder saludar también a Miguel y a Yarrita y hablar pues con lo que considero el noticiero más importante de de radio en la en la región, con mucho gusto. Gracias. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias. Según un diagnóstico de gobierno federal, las causas o las principales causas de la violencia en Guanajuato, dijo la secretaria Rosa Isela Rodríguez, es que muchos trabajadores se drogan para aguantar largas jornadas laborales, hay una disputa entre grupos criminales por controlar, controlar el robo de hidrocarburo, el yunque también tiene algo que ver con esto del modelo neoliberal que ha generado desigualdad y en términos generales esto dijo Rosa Isela, ¿coincides en este panorama secretario? Creo que si hablamos de un diagnóstico que es una entidad federal, bueno, pues le faltan muchas cosas, ¿no? Lo comenté ya con en alguna entrevista, pues, o sea, achacarle que todos los trabajadores en el estado de Guanajuato son adictos, bueno, se me hace que es inclusive un insulto para para toda la clase trabajadora, las jornadas laborales están reguladas, sí, si me explico, hay un hay un derecho laboral, hay instituciones de derecho laboral que también regulan este estas cuestiones que ahora ya dependen en los tribunales del poder del poder judicial, atribuir a una organización que yo no sé si existe, no existe y en qué grado de influencia existe también el un fenómeno y al final de cuentas sé que habla de de Guanajuato, pero infiere datos que le corresponden directamente al gobierno federal, no sé si tocas el tema de hidrocarburos y le faltó tocar otros más, o sea, el tema de los delitos relacionados a hidrocarburos son de competencia federal, también estaríamos hablando del tema de narcotráfico, el tema de armas, el tema de delincuencia organizada, yo creo que fue muy limitado, muy, muy demasiado limitado, o sea, ese ese tipo de diagnóstico, se respeta, pues, sé que le hicieron dos áreas importantes dentro de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, este, pero pues creo que está muy, muy limitado, si realmente lo que se pretendía era hacer un... ¿Te consultaron, te pidieron, intercambiaron puntos de vista, opiniones? Para nada, nosotros nada más nos encontramos ese día, pues, con, en la mayor, en la mayanera, dando a conocer este diagnóstico y luego, pues, por supuesto, lo obtuvimos ya, pues, de manera completa, que no es muy largo, o sea, lo obtuvimos de manera completa, el cómo, bueno, se habla de, de yunque, se habla de que todos son, son adictos los trabajadores, el tema de hidrocarburos, que por supuesto es un tema vigente, pero yo creo que cuando hablamos de un diagnóstico en materia de seguridad pública, pues, lo sabemos y quienes trabajamos en esto y quienes estudiamos esto, sí, siempre va a ser multidimensional y multifactorial, o sea, achacarle a tres o cuatro, este, situaciones, la situación que hay en Guanajuato, pues, se me hace muy limitado. Ahora, en este diagnóstico que tiene, que tiene Guanajuato sobre Guanajuato, digamos, que es lo que comentas, un asunto multifactorial, no hay, digamos, causas que sobresalgan sobre otras, secretario. Sí, bueno, ahí son multi, hablamos de muchas causas y hay que estarlas atendiendo absolutamente todas de manera también coordinada e interinstitucional, o sea, no, no es posible que una dependencia en exclusiva esté atendiendo, pues, todas estas causas. Digo, el diagnóstico también menciona y eso es, digo, quienes trabajamos en el tema y lo estudiamos, achacar a la pobreza la delincuencia, ¿no? O sea, el hacer esa correlación, bueno, creo que también es injusta decir que un pobre es delincuente, si automáticamente porque hay, o sea, porque hay pobreza. Nosotros lo atendemos, hace, bueno, algunos meses, esa misma secretaría le dio a Guanajuato, a la Secretaría de Seguridad, el primer lugar nacional en capacidades institucionales para la prevención social de la violencia y la delincuencia, se reconoció que la capacidad que tiene la Secretaría de Seguridad, recordemos que hay una ley de prevención social, de prevención que previene la violencia y la delincuencia, bueno, a partir de Diego, de esta iniciativa que presenta nuestro gobernador, la prevención se atiende por todas las dependencias, absolutamente todas las dependencias y de alguna manera establece que los municipios también atiendan la prevención por todas sus dependencias. Para quitar un poquito el atribuir la parte de la prevención en exclusiva a los titulares o a las dependencias de seguridad y, bueno, sería muy limitado que una institución de seguridad atiende en forma autónoma, no incluyente a las demás, el tema de la prevención. Ellos sabrán cómo hicieron su diagnóstico, nosotros, bueno, pues todo el tiempo en el trabajo, pues, a mí y yo muy orgulloso terminamos con una consolidación, pues, de la Secretaría que no había tenido antes y con unos muy buenos rankings a nivel nacional de lo que es la Secretaría de Seguridad. Sé que, bueno, en lo más preocupante para la población siempre ha sido la seguridad pública, ¿no?, o por otro lado, en su parte negativa, la comisión de delitos, pues, a mí me toca ya ir terminando esta secretaría, digo, he oído que hasta me dicen que el director de policía, ¿no?, soy el secretario de seguridad, sí, de mí depende la policía estatal, sistema penitenciario, sistema de adolescentes en conflicto con la ley penal, protección civil, C5, prevención, la institución de prevención estatal y lo que tiene que ver la vinculación con la sociedad en materia de prevención, o sea, no se limita a la Secretaría a una sola cuestión de policía, es muchísimo más amplia y creo, bueno, salimos y entregando lo que yo considero, pues, buenos resultados, ¿no?, en lo que era la responsabilidad. Hablando del tema concreto de Secretaría de Ciudad Pública, te tocó trabajar con dos gobernadores, te tocó trabajar por lo menos con quizá en algunos casos hasta cuatro, bueno, no quizá, con cuatro ayuntamientos diferentes de cada uno de los cuarenta y seis municipios, con cuatro legislaturas locales, con cantidad de directores de policías. Desde que llegaste en dos mil doce, ahora en dos mil veinticuatro, las causas de la falta de seguridad pública o la inseguridad o el término que sea el correcto secretario, ¿se modificaron, se atacaron, se cambiaron, se tuvieron buenos resultados? Sí, por supuesto, yo te puedo decir en delitos patrimoniales, sí, más los que suceden en vía pública, se hace un ejercicio con Miguel Márquez Márquez, luego sostenido con Diego Sinoé, que fue el traer tecnologías al Estado. Antes de la administración de Márquez y consolidada, pues, con Diego, no había tecnologías. Si me explico, tú no tenías un sistema de cámaras, de transmisiones, un sistema radial, el poder obtener el geoposicionamiento global por radios, por patrullas, digo, había esfuerzos independientes, hoy existe todo un sistema, digo, te lo puedo decir, todas las comunicaciones que son las que se mantienen con la federación a través de esos sistemas que mantiene el Estado, o sea, todo por donde se comunican Guardia Nacional y Ejército Mexicano, la base de transmisiones es expuesta por Guanajuato, todas las transmisiones y hablo no nada más radiales, sino también hablo toda la transmisión de datos, documentos, fotografías, etcétera, se hacen a partir, pues, de la tecnificación del Estado en materia de seguridad y claro que ha tenido sus impactos positivos. Había, hay un tema ahí, por ejemplo, hablando en general de robo a vehículos, ¿sí? Hoy por hoy estamos en el lugar 24, donde el primero es el más, el 32 es el menos, estamos en lugar número 24, tenemos un parque vehicular que rebasa la población de Querétaro y sin embargo en Querétaro se roban más vehículos que en Guanajuato, sí ha tenido sus impactos. Tenemos un tema de delincuencia organizada, digo, que no se puede sosdallar con grupos actuando dentro del Estado, ahí también nosotros en lo que nos compete hicimos el trabajo y se sigue haciendo hasta el último día y también entiendo que se seguirá haciendo con la articulación de 103 bandas de delincuencia organizada, en temas que tienen que ver con drogas y con armas más de 1.200 detenidos, que de alguna manera están vinculados al tema de la delincuencia organizada. Guanajuato tiene por la actividad estatal, este, sentencias y procesos por delincuencia organizada, inclusive tiene más que la FENDO, que la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada, esa es la actividad que se dio a través del Estado, yo lo soñé a ustedes hace una semana exactamente, diciendo, bueno, pues, porque acá la cosa en la Secretaría está muy bien y la percepción es muy, muy diferente, tratamos de hacer el esfuerzo del trabajo, también hubo modificaciones a la ley, hubo Consejo Estatal reformado de seguridad pública, lo que es la Comisión de Secretarios, pero cuando vemos cifras, y que sí las, no me canso de repetirlas, cuando vemos en el fuero común, quién tiene la productividad en detenciones, aseguramientos, etcétera, pues es la policía, es la policía estatal, tiene el 90% de resultados y el 10% se reparten entre municipios y guardia, y guardia nacional. Entonces, satisfecho, pues, de los números que ha dado mi personal, ha sido una cuestión de inversión, presupuesto, mejora para los propios hombres y mujeres que integran la policía estatal, y ahí cuando se hace la pregunta, la duda, pues yo también tengo la duda de por qué los municipios, los 46, lo hicieron, si siempre explico, no hacen, porque les toca exactamente igual, son policías preventivos y de acuerdo a nuestra constitución les toca igual, hay esfuerzos fuertes en Pénjamo, León, San Miguel, Irapuato, si por citar solo algunos, pero la mayoría no se conocen, y también hubo una evolución, Toño, que hay que decirlo, y ojalá me permitas hacer rápido un ejercicio, ahora preguntar yo, donde se concentró en dos personas toda la responsabilidad, no, que es el fiscal, que para mí es la mejor fiscalía de México, digo, será la menos peor, o la mejor, pero la, al final de cuentas, la mejor, y la otra, lo que hicimos nosotros, yo aquí, pues, en el ejercicio, así muy breve, muy rápido, preguntarles, de los 46 titulares de seguridad pública, de cuánto se sabe en el nombre completo, de los 46, así ahorita, sí, sí, sí me explico, entonces todo fue, sí, sí me explico, Alvar Cabeza de Vaca, Carlos. Y eso te molesta, no te molesta, me lo respondes después de una pausa. No me molesta. Me lo respondes después de una pausa y la, y te hago una pregunta antes de hacer el micrófono a Rita y a Miguel, es, eres el mejor secretario de seguridad pública del país, después de una pausa, por favor, secretario. Regresamos. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, X, YouTube, WhatsApp, Telegram, Noticieros en línea. Regresamos ocho con veintidós, seguimos en esta charla con el secretario de seguridad, Alvar Cabeza de Vaca, Rita Miguel, adelante. Y haber dejado una pregunta. No, bueno, eso lo que he dejado para gran final, pero ok, gracias Miguel. O bueno, no, como quiera, o si quieres. Tú dices que la fiscalía actual es la mejor que hay en México, la mejor o la menos. Para mí sí, comparado en números, por impunidad, asuntos, casos, consignaciones. La Secretaría de Seguridad Pública, no le pongamos nombre al titular, o si quieres pónselo, secretario, es la secretaría que encabeza Alvar Cabeza de Vaca, la mejor del país. Es la que cumple con todas las responsabilidades que están por ley, sí, que nos permitió con un amplio presupuesto darle potencia. Yo no sé, yo te puedo dar datos, durante doce años, en cuatro elecciones de coordinador regional, con la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad, aún soy el coordinador de la región occidente, son ocho, son ocho estados. Al final de cuentas, a mí, yo sí puedo hablar del fiscal y de la fiscalía, pero no me gusta autocalificarme, eso depende de otras personas. Yo, si abrimos la ley y le damos lectura, que ahí viene todas las facultades y responsabilidades, pues se cumplieron con todas y se cumplieron con creces. ¿Qué nos saltó? Porque es la pregunta, o sea, pues qué es lo que, pues no nos saltó tanto a nosotros, nos saltó consolidar más las policías municipales para que den resultados. Luego hay un añejo que viene de 1943, el de si debe de haber cuántos policías por cuánta población, o sea, ese es un tema muy viejo, como si todas las ciudades o comunidades fueran planas y fuera la misma población y pues hay ríos, montañas, playas, etcétera. Nosotros hemos venido platicando que esta es una cuestión de resultados, no de número de policías, sí, si tú tienes tu resultado y lo estás midiendo, estás interviniendo en determinadas zonas, sí, y estás logrando hacer comunidades seguras, estás teniendo un resultado más allá de cuántos policías tengas o no tengas en una corporación. Ese es mi punto de vista. Te digo ahí, pues nosotros al hablar del 90% de los resultados en Guanajuato en el combate a la delincuencia, pues a mí se me hace mucho. Yo no sé si el mejor, tengo un carácter que no es monedita de oro, si me explico me equivoco como se equivoca cualquier persona en algunos asuntos, pues en algunas disposiciones hemos tenido que retomar el camino, porque tal vez mi equipo y yo nos equivocamos en cómo estar haciendo las cosas, pero siempre lo hicimos rápidamente. Sin embargo, los principales preceptos de dignificación de la policía estatal, hoy por hoy es la mejor pagada con las mejores prestaciones de todo México. Sí, si me explico, esto no fue fácil, tuvo que haber el apoyo tanto del Congreso como del propio gobernador y fue estar trabajando, estar haciendo divisiones para especializar grupos de policías para incidir en determinados delitos. En donde nos pudimos haber quedado, pues en el tema de delincuencia organizada, un delito que es de competencia absolutamente federal, sí, que nosotros en Guanajuato también sufrimos las consecuencias, yo quisiera que el por ahí del 80 por ciento de los homicidios se cometen con armas de fuego y sí, siguen entrando las armas a México por la frontera de Estados Unidos más o menos en un 90 por ciento y no ha habido capacidad de nuestro lado, no deben echar la culpa de nuestro lado para estar deteniendo esta incursión de armas, siguen llegando precursores asiáticos, principalmente de China, los puertos mexicanos que luego se van a las cocinas ilegales a transformarlas en drogas y también, bueno, pues hay una incapacidad pues de controlar estos puertos con estos precursores, al final de cuentas para mí son las causas, la causa no es tanto la pobreza, el yunque y los trabajadores adictos, sí, de esto es la generación de violencia, está siendo por el tema de las drogas, por el tema del hidrocarburo y por el tema de las, de las armas y me voy unos 10 pasos más atrás del diagnóstico que se nos presentó la semana pasada y bueno, con eso tenemos que trabajar pues todos los días, con políticas claras dentro de nuestra policía, con recompensas muy claras a quien detenga por portación de armas de fuego, a quien detenga por drogas, siempre tiene que haber un detenido y por eso son los números de este 90% de efectividad en el estado, ya que si yo soy el mejor o no, eso es lo de menos, yo aquí lo importante, yo ya termino el 25 de septiembre y yo creo que va a llegar el mejor o tendrá que llegar el mejor, sí, sí, hacer mejor el trabajo de lo que se hizo, lo he dicho también públicamente, digo yo tengo muy buena relación con Libia, lo puedo presumir y sé que Libia no se equivoca ni se va a equivocar, que va a escoger adecuadamente quien, quien lleve aún más los trabajos en pro de Guanajuato. Perfecto, vamos a hacer una pausa, eres como, perdóname la analogía futbolística, eres como Mbappé o eres como el Churpias Ramírez. No, pues yo soy alorca de ese debate, pues difícilmente me puedo comparar a hasta el momento de Secretario de Seguridad Pública del Estado. Gracias, vamos a la pausa y regresamos. Regresamos. Noticieros en línea. Noticieros en línea. Noticieros en línea.